Vamos a continuar en tema de algún modo, porque ha llegado la invitada de hoy, la diputada Beatriz... Beatriz, ya la bauticé. Betiana Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, un gusto estar acá, disculpen, andamos un poco a las corridas. No pasa nada, Beatriz. Saludos a los programas de archivo. Betiana, el tema en cuestión ha dominado la agenda en los últimos días, podríamos decir, y es hasta denuncia de una trabajadora trans, Paula Díaz, a propósito de las lesiones que dice haber recibido de parte de Yamandú Orsi hace 10 años atrás. Primeras lecturas y consideraciones que te amerita el caso. Bueno, en primer lugar, yo creo que Yamandú fue muy claro cuando salió a hablar en primera instancia, diciendo, bueno, nosotros tratamos de manejar este tema con cautela, justamente porque era una denuncia en redes. No tiene por qué desacreditarla, pero por el tono y por cómo fue escalando, y digamos, cómo se hizo esta denuncia, nosotros nos parecía que había que ser cautelosos. Después empezamos a ver que, evidentemente, se tornó una noticia de notoriedad pública y política, y eso implicó salir a hacer algunas aclaraciones que tienen que ver justamente con, bueno, cuál es el contexto en el que esta noticia se da y en el cual esta denuncia se hace. En primer lugar, respaldar lo que plantea Orsi, ¿no? En este caso de esto es algo que es verosímil en el sentido de que este tipo de violencia y estos hechos violentos le pasan a las trabajadoras sexuales y a las trabajadoras sexuales trans en particular en la cotidiana, ¿no? De hecho tenemos transfemicidios que nunca han sido esclarecidos. Entendemos que esto se da en el marco del inicio de una campaña, que tiene algunas incongruencias el relato. Yo nunca jamás centraría el hecho de, bueno, ¿por qué espero tanto? Porque yo soy de la postura de que las víctimas hablan cuando pueden, no cuando quieren o cuando los demás queremos que hablen. Y tampoco me parece que haya acá que andar reforzando esta imagen de la víctima ideal, cómo debe ser una víctima, sino que lo que a mí me hace mucho ruido con respecto a esta denuncia es un poco el contexto y algunos elementos que tienen que ver con la congruencia en el relato. Bien. Te quiero preguntar, porque ayer Santoiseña tomaba dos tweets tuyos, vos saludiste a ellos, por eso también, como tú misma te referiste a estos tweets en tu cuenta de Twitter, quería señalártelos. De algún modo señalaban una aparente contradicción entre la diputada que tiempo atrás con penadez se solidarizó con la víctima o la denunciante y en este caso habla de una campaña o digamos cierta operación política para Conorci. Capaz que podemos ver tus dos tweets para que tú misma, ahí vemos, ¿no? En marzo de 2023, no conozco a Romina Celeste, es más, he ignorado algún tweet en que me insultó, pero tengo empatía y trato de ser consecuente, me asquean los discursos odiantes contra personas trans y homosexuales, el centro está en la explotación sexual de menores y su consumo. Y el más reciente, a propósito de esta última, en Uruguay no vale todo si buscan quebrarnos con una acusación de este tipo, saldremos aún con más fuerza militar, Ursi y Yamandú presidente. De algún modo aquí estás diciendo, bueno, respaldamos a Ursi, con esto no nos van a quebrar. Pero ¿y si la denuncia es real? Yo lo que no encuentro acá son contradicciones entre los dos tweets. A ver. Porque lo que yo denuncio en mi primer tweet tiene que ver con cuando inicia todo este proceso de denuncia que inicia Romina Celeste, que quiero decir, no tengo el gusto de conocer, jamás interactué con ella. Es más, una sola vez en una instancia de vivo, en unos videos que se hacen en TikTok, ella se subió a hacer algunas consultas y charlamos en re buenos términos. Pero son situaciones muy distintas. Y en ese momento lo que afloró, y esto lo digo por izquierda y por derecha, fue un discurso odiante de las identidades trans. Y eso tiene que ver con negar la identidad, con tratarla con un género que no es el suyo, el que no ha definido, cuestionarle su identidad o su orientación. Entonces, eso es un discurso odiante. Y lo que yo digo ahí es que eso no lo podemos permitir. Ahora lo que planteo, no tiene un componente de odio hacia las identidades trans. No, no lo tiene. Para nada. Pero al decir, en Uruguay no vale todo, estamos con Yamandú, no nos van a quedar. ¿No estás deslegitimando la denuncia? No, no estoy deslegitimando la denuncia, estoy poniéndola en un contexto en el que el propio Yamandú Orsi dice, bueno, esto es una operación política y no vale todo. Y yo estoy de acuerdo con esa afirmación de Orsi. Eso implica que yo sostenga un discurso de negación o de odio sobre las identidades trans. Para nada. De hecho he visto, porque ha sido de público conocimiento, algunos referentes políticos, porque no voy a decir compañeros porque mis compañeros no son, refiriéndose justamente a deslegitimar esta denuncia por la condición de trabajadora sexual o por la condición de mujer trans. La verdad me da vergüenza como mujer política, me da vergüenza como ser humano que todavía en el año 2024 tengamos que estar leyendo esos viejos valores que yo pensé, después uno escucha algunos discursos en el Parlamento y dice, bueno, no, no estaban tan cancelados estos discursos. Pero de verdad yo pensé que no los íbamos a escuchar más, por lo menos por parte de algunos sectores progresistas que en su momento defendieron todos los avances en derechos para las personas que eternamente han estado obligadas. Está bien, pero necesito repreguntarte. Si bien tú no manifestás un discurso odiante hacia las personas trans, eso está claro. Jamás lo hice en mi vida. Si decís, hay una operación contra Orsi y en Uruguay no vale todo. Vuelvo a decir, si la denuncia es verosímil, como tú misma dijiste, y hay una investigación en curso, lo que digo es que están mal elegidos esos tuits porque no hay contradicción ahí. Ok, porque no hay una denuncia odiante, no hay un discurso odiante. Lo que digo es, tú estás señalando que hay una operación para perjudicar a Orsi, pero si la denuncia es verídica, ¿qué hacemos? Bueno, ahora eso está judicializado. De hecho, en realidad hubo también una situación previa que tiene que ver con la salida de ese tuit donde se decía, bueno, esta denuncia está, pero si Orsi denuncia, entonces va a aparecer la denuncia. Era como una suerte de amenaza. Me parece que también los contextos, porque así envejecen los tuits también, ¿no? Los contextos hacen mucho a las expresiones que tenemos quienes tenemos relevancia pública. Yo no siento que eso ha tenido falta de consecuencia en ningún momento. Y lo que digo es, sí, acá claramente hay algo que está sucediendo, que ahora está en un proceso de judicialización de esto, pero no solo de esto, sino de la política en general, yo creo, porque ahora hace días veo amenazas de ir a fiscalía para un lado o para el otro. Este parece que va a ser... Me vas a acordar de intrusos, te mando carta de documento. Carta de documento, ¿no? Vozal legal. Sí, vozal legal. Pero bueno, un poco se ha marcado un tono muy polarizado también. Y esto tuvo algunos componentes que a nosotros nos dan indicios de que acá puede haber algún tipo de operación atrás, por cómo se fue dando, por cómo escaló, por la incongruencia, por el tipo de denuncia, por los medios que se usan. Yo no digo que sea centrando en la figura de Romina Celeste, una mega operación orquestada por ella, ¿no? Ni por Paula Díaz. Por favor, que se entienda esto. Y nada tiene que ver ni con sus identidades de mujeres trans o con su condición de trabajadora sexual. Yo siempre soy respetuosa con eso. Sino con cómo se han manifestado algunos hechos con respecto a esta denuncia. Que bueno, vuelvo a decir, la falta de congruencia en el relato, ¿no? Decía Sebastián Valdomir, tu compañero de sector, en Universal esta mañana, que el MPP va a presentar pruebas de algún modo que avalan esta tesis de la operación. Supongo, lo especulábamos aquí, con la eventual compra de cuentas falsas en Twitter, de trolls desde el exterior. ¿De qué pruebas estamos hablando? Bueno, esto lo venimos monitoreando desde que sale la denuncia el día viernes pasado, el jueves de noche en realidad. Y lo que sucedió con esto es que durante el fin de semana fue como escalando más lento. Y, bueno, se vuelve a poner en agenda a principio de la semana. En realidad sale el Jermán Duorce el domingo a hablar. Y eso lo pone en agenda este tema. Aún no estaba judicializado esto. Es decir, todavía no había presentado una denuncia. Nosotros estábamos evaluando si hacer o no una denuncia por difamación. También hay que decir, yo he hecho denuncias por difamación a lo largo de mi vida política y también la consecuencia es prácticamente... Que te pidan perdón y chao. O se arregla con plata, como hizo Romina Celeste con todos ellos. Entonces me parece que ahí había que evaluar también si destinar toda una discusión a poner el centro de que un candidato, un precandidato a presidente, le hacía una denuncia penal a una ciudadana, común y corriente, que hace una denuncia en redes sociales, que después se desvice, que dice, bueno, esto es algo que yo le dije a mis seguidores, dijo en la entrevista, no fue que... Tanta relevancia no puede tener. Después hace esta amenaza de que si Orsi denuncia, va a denunciar. Y ahí lo que empieza a suceder es que vemos cómo empieza a escalar en la conversación en redes sociales, que es algo que se monitorea. Y efectivamente hay un componente de compra de cuentas que amplifican esta noticia, en particular vía WhatsApp, vía TikTok y vía X. Porque Instagram ha quedado como un poco aparte por el tipo de comunidad que se forma ahí, ¿no? Es decir, tenemos indicios de esto y, bueno, evidentemente lo que va a terminar sucediendo es que tenemos que juntar, recabar estas pruebas yo creo que no le hace bien ni a la campaña y sobre todo a las personas, ¿no? Pero bueno... ¿Y es un ataque a la democracia, como le han dicho el propio Orsi, Fernando Pereira? Yo creo que debilita muchísimo niveles básicos de convivencia democrática. Esto yo lo vengo diciendo de Checho hace mucho tiempo. Esto del corrimiento de ciertos límites, no de la corrección política, porque aparte acá parece que ser políticamente incorrecto es poder ser incluso extraordinario a veces en el debate, sino también en esto de correr los límites de lo que eran normas de convivencia básicas en la democracia. ¿Te parece que forma parte de una degradación quizá de las nuevas generaciones? Hoy poníamos el ejemplo... No son las nuevas generaciones. No, no, no. Hoy abríamos el programa, por ejemplo, nuevamente se dio en el almuerzo de ADM tres expresidentes con pensamientos diferentes y decíamos... Y hay dos que son fallecidos, pero que perfectamente, tanto Tabaré como Jorge Valle, podrían integrarse. Y son cinco... Y vos los ves. Escuchar, discrepar, pero jamás subido de tono como lo que pasa de repente. ¿No te parece que también forma parte de una nueva política traída por determinados sectores? A ver, yo creo que ahí hay como varios factores. Uno es cómo fue escalando la polarización. En Uruguay es cada vez más evidente, incluso con estos inventos de nuevas coaliciones por derecha, digamos, que en Uruguay hay dos bloques, un bloque progresista y un bloque conservador. Más de derecha, más restaurador, pero, bueno, y después tenés un bloque más de izquierda y más progresista. Y eso se ha ido como incrementando, porque además me parece que también, después de 15 años de gobierno, y con un gobierno que vuelve a ser herrerista, cada vez el contraste es más grande entre los modelos de país y los estilos de conducción política. Eso indudablemente genera unos choques enormes. Ahora, sí creo que hay un corrimiento de límites que no es sano. Que no es sano, y esto tiene que ver, y esto lo he vivido en carne propia también, ¿no? Parece que elegir formar parte de la vía política habilita que la gente pueda denigrarte de una manera terriblemente, cruzando límites que van mucho más allá de lo político, o no de lo político como en términos generales, sino de lo político como actividad parlamentaria, como actividad pública, y cruzar ciertos límites donde lo que se empieza a oradar y atacar es la vida personal de uno. Y esto me da mucha gracia, que el presidente diga firme con las ideas, pero no con las personas, suave con las personas, cuando en realidad vemos... Yo leía un tuit de un senador de la República contestándole a una cuenta de Twitter, este imbécil. Yo la verdad le juro que soy dura en el debate, soy efusiva, suelo levantar el tono, pero hay límites que no se cruzan. Y creo que lo que estamos empezando a ver en esta campaña es justamente que como en el plano del debate de las ideas parece que ya no es efectivo esta disputa por los contrastes entre modelos, cruzamos a la línea de lo personal. Y creo que eso sí es un límite que deberíamos cuidar, y creo que sí le hace mal a la democracia. Bien. De cambio de tema, ¿cuál ha sido tu opinión, como mujer además me interesa, respecto a la denuncia de Martina Casas al diputado Olmos? Bueno, a mí la verdad es que me parece que esto tiene una responsabilidad muy grande el sector de la diputada Martina Casas y el sector del diputado Olmos. Creo que esto, antes de que lo resolviera todo el Frente Amplio, perfectamente lo podría haber resuelto el sector, porque me parece que hoy además queda claro que el sector intervino. Como mujer, como feminista, como compañera, conociendo a Martina y habiendo compartido también muchísimas horas de trabajo con Gustavo Olmos, me da mucha pena que nos hayamos quedado tan cortas con el protocolo, con el protocolo de actuación ante casos de violencia basada en género hacia las mujeres que tiene el Frente Amplio. Traducime eso, ¿cómo nos quedamos cortas? ¿Qué significa? Claro, creo que no hay realmente una sensibilización necesaria todavía para abordar casos donde haya que dirimir este tipo de situaciones que pasan por acoso laboral, con acoso sexual que se denuncia, con prácticas donde hay una asimetría muy grande, donde las mujeres denunciamos que a pesar de estar en relaciones consentidas, a veces hay prácticas que no son consentidas. Creo que eso es un reflejo de la sociedad que tenemos, pero el Frente Amplio creo que ahí, en ese sentido, todavía tiene un camino por andar. Y estuvimos discutiendo casi cuatro años este protocolo. A mí me da mucha pena también llegar a tener estas situaciones arriba de la mesa para tener que ver, bueno, cuáles son las fallas que tenemos, ¿no? Es decir, podríamos revisarlas antes de que sucedan estas cosas. ¿Pero no se aplicó el protocolo o se aplicó mal? El protocolo se aplicó, yo creo que lo que falta es una sensibilización en términos de perspectiva de género. Eso es para todas las organizaciones políticas, en términos generales, no solo las políticas partidarias. Pero creo que en este caso, que lo que yo hablo es por el Frente Amplio, hubo un mal abordaje en ese sentido. Y bueno, lo que sí nosotros decimos es tenemos un canal orgánico, una vía orgánica, nosotros respaldamos a este tribunal, que con lo que tenía resolvió, y vuelvo a decir, acá hay una responsabilidad enorme del sector. Entonces, bueno, lo que hicimos fue respaldar el dictamen del tribunal, y ahora la pelota está en la cancha de marea. Bien. Javier, Fer. ¿Qué pensás de que se filtró? O sea, ¿tienen alguna...? Yo estoy muy enojada con eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te enoja de que se filtró? Bueno, en realidad, creo que son temas muy sensibles para filtrar a la prensa. Porque esto ya habla de la integridad física integral de una persona. Porque cuando una persona denuncia, lo que hay que cuidar justamente es el marco en el que se hace esa denuncia, para no desestimular a otras personas que estén en una situación de mayor vulnerabilidad... Para denunciar. Porque si yo lo que veo es que después voy a estar sometida al escarnio público, que mis padres van a estar en su casa tomando mate y viendo cómo hablan de la denuncia que yo hice desvalorizándome como víctima, o diciéndome que yo no soy el tipo de víctima que cuadra en el estereotipo que toda la sociedad tiene... Bueno, la verdad que a mí me parece doloroso, y de verdad hemos explorado muchísimas veces mecanismos para que no haya filtraciones, desde dejar el teléfono afuera. Porque también se filtró el dictamen, o no sé si el fallo del tema del alcalde de Los Cerrillos, que salió con nombre de la víctima también. Bueno, y además él hizo un video de descargo público, donde además ya renuncia directamente al Frente Amplio. Pero además hay un montón de gente que lo apoya a él, y que entiende que... No sé si es un montón de gente. Es lo que he visto en redes, quizás es poca, no lo sé. Es gente, no sé cuánta, pero acá no hay una cuestión de apoyos para dirimir estos asuntos, y eso me parece que es lo fundamental. Acá tiene que ver con cómo todavía no logramos entender que en estos casos hay que tener particular cuidado, porque lo que afecta a la salud de las personas, la salud integral, la salud mental, la salud física de las personas, este tipo de exposición, porque yo digo, es durísimo para los que recibimos violencia política todos los días, y decidimos exponernos aún así, ¿no? Uno tiene una costra para que le den ya, ¿no? Este, curtido el lomo. Y sin embargo, personas que tienen menor trayectoria política, yo pienso en mujeres jóvenes que den todo esto, y dicen, ¿pa' qué me voy a meter? Totalmente. Es lo que yo les he explicado a ellos por privado, que es disciplinante para el resto de las mujeres. ¿Vos decís, qué me tiene que pasar para que yo me exponga a eso? Totalmente, es ejemplarizante en términos de lo que no hay que hacer, porque justamente lo que estimula es la denuncia de otras personas que están siendo víctimas de situaciones abusivas, violentas, no consentidas. Bien. ¿Fabien? No, quería consultarte, Betiana, si te parece que la instalación de este tipo de temáticas, vuelvo al principio, la polarización extrema, los discursos de odio, y también este tipo de debates sobre la interna de una fuerza política, corren el foco de lo que va a estar en juego en la elección en octubre, que es claramente, como decías vos, dos modelos de país. ¿Hay una intención también de correr el foco? Sí, totalmente. Yo creo que eso queda totalmente claro, en el sentido de que, si ustedes ven, no se están contraponiendo grandes ideas país, ¿no? De hecho, hasta ahora hay muy poco de eso en la campaña. Yo quería pasar a eso. La otra vez un periodista con buena onda me preguntaba, ¿están debatiendo ideas ustedes? Y yo les decía, bueno, la verdad que no, porque el único que tiene un programa totalmente cerrado y desarrollado es el Frente Amplio, que tiene un programa único para sus cuatro candidatos, pero después con lo que nos encontramos en Frente para debatir, son propuestas muy concretas que no llegan a ser ni siquiera una línea de desarrollo programático en términos de qué país queremos. También hay una cuestión como muy reactiva, ¿no? de hablar del Frente Amplio a pesar de estar en el gobierno. Y yo creo que esto además vuelve a correr el eje en un gobierno que está muy, muy embretado en sus propios incumplimientos, ¿no? Es decir, acá hay una serie de actores políticos que son parte de la coalición de gobierno. De hecho, la mayoría de los más de 30 candidatos que hay son de la coalición, o sea, del Frente Amplio son cuatro. El resto son todos de la coalición de gobierno de algunos otros partidos, pero en su gran mayoría de la hoy coalición. Entonces, claramente, acá lo que está sucediendo es que no estamos logrando poner en diálogo qué es lo que faltó, cuáles son las autocríticas, si este era el modelo que verdaderamente le prometió la coalición a la gente. ¿Y cuál es la alternativa a un Uruguay que crece en su economía, pero crece con pobreza infantil, con precarización del salario, con precarización del empleo, con aumento de la desigualdad? Bueno, con todo lo que conocemos, ¿no? Bien. Para terminar, sobre esos temas te vamos a invitar más adelante. ¿Cómo? Por suerte la campaña... Va, por suerte. No sé si por suerte... Pero que deje una idea, madre. Pero la campaña es larga, ¿no? Que deje una idea, madre. Orsi gana el primer día, primer teléfono que levanta. ¿Qué primera medida? Primera medida. Lo primordial hoy es blindar la infancia. No tenemos otro desvelo. No podemos seguir debatiendo... ¿Qué cosa concreta? Bueno, nosotros tenemos un proyecto que tiene que ver con transferencias financieras para atender a la primera infancia, que es algo que ya se viene implementando, pero mejorarlo en el diseño. Con lo que tiene que ver justamente con la reorganización institucional de las políticas de infancia, que hoy el financiamiento... Cristina Luchtenberg, ¿no? Cristina tiene ya media sanción. Sí. Pero además hay algo que la gente no... Por lo menos no registró, es que se privatizó la gestión de los fondos de infancia en este país. Este gobierno la privatizó. Creó el fondo de infancia, que es una persona pública no estatal. Es decir, hay un privado que es un gerente con cargo gerencial de empresa pública no estatal. Estamos hablando de un salario altísimo que va a ser el que decida, entre otras cosas, cómo se van a ejecutar los fondos. Eso es algo que tenemos que rever. ¿Pueden hacer las transferencias universales? O sea, ¿renta básica universal a primera infancia? Nosotros tenemos dentro del programa del Frente Amplio el planteo de un ingreso básico de supervivencia, porque de hecho hoy el problema que tenemos es que las soluciones tan fragmentadas a problemas tan complejos como es el fenómeno de la pobreza infantil, no están dando resultados. Y es básicamente porque esos gurises no nacen de un repollo. Están en una familia con jefatura femenina en su gran mayoría, que no llegan a salir de lo que es la línea de pobreza por ingreso. Y no es personas que no trabajen, porque cuando uno habla de pobreza, de lo que habla de la pobreza medida por ingresos también, habla de familias con trabajos muy precarios, trabajadores que ganan menos de un salario mínimo nacional, o que cuando pasan el mes y dividen ese ingreso, quedan por debajo de la línea de pobreza. O sea, gente que la pelea todos los días y aún así no sale. Entonces, evidentemente, para romper con este círculo, de lo que hay que hablar es del trabajo de las mujeres, del cuidado, de la calidad del empleo, y de cómo estamos logrando atender un problema que el mercado de la obra no está resolviendo. Muy bien, te invitaremos más adelante para hablar de estos temas, madre, que hacen, ojalá, a políticas de Estado. Gracias, diputada Beatriz. Me estaba bautizando desde hoy. Me porté mal. Debo estar acordando mal. No, a mi suegra, a mi suegra. Betiana Díaz, gracias. Muchísimas gracias.